... ...alrededor de las 11 horas con 15 minutos uno de los detenidos en los allanamientos realizados durante la madrugada y mañana de hoy en el caso Odebrecht... ...Ricardo R., propietario de TV Satellital y tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass... ...ingresó a la unidad de flagancia de la Fiscalía del Guaya situada en el Albar Borja... ...para someterse a una valoración médica que se deben realizar los tres detenidos previo a ser trasladados a Quito... ...donde se continuará con el debido proceso judicial en el marco de la investigación ahora comandada por el fiscal Carlos Bacamanchino. Se espera que en los próximos minutos aquí también llegue otro de los detenidos, Carlos B., quien fuera subsecretario de Vivienda en el 2011... ...también para someterse a la valoración médica previo a ser trasladado a la Fiscalía de Pichincha.